Estamos encantados de compartir con vosotros hoy con lo que es ya un hito en esta situación. La unidad hace la fuerza y nosotros compartimos la fuerza. Y hoy vamos a hablaros de un caso unido que es la comunidad de prácticas de centros de excelencia profesional. Pero no va a ser únicamente una presentación, sino una celebración. Una celebración de la unión y del compromiso. La unión de 12 líderes dentro de una comunidad y el compromiso de esa comunidad con el éxito. Tenemos a Baudewin Kerivink, yo soy Inigo Araistegui y hoy tenemos el placer de compartir con vosotros quiénes somos, por qué existimos y qué hacemos. En esta iniciativa, la iniciativa COBE, pues hay distintos agentes. Yo he hablado de la Comisión Europea. La Comisión Europea es un agente clave y quizá lo más importante conjuntamente con nosotros. Hacen mucho para promocionar los COBEs. Han hecho muchas recomendaciones. Pues tienen el New Skills Agenda, una recomendación de los consejos. En la declaración de Osnabrúk hay toda una declaración sobre los centros de excelencia profesional. Y han recibido, o se tienen fondos de 400 millones de euros para los próximos siete años. Es impresionante y estamos muy agradecidos a ellos. Eso por un lado. Y solo podemos estar agradecidos a la Comisión Europea. Pero también tenemos que reconocer que la iniciativa tendrá éxito únicamente si nosotros, como líderes de proyectos, somos capaces de atraer a nuevos socios a las plataformas para crear plataformas fuertes, sólidas. Si podemos convencer a las partes interesadas de la necesidad de hacer el proyecto. Y si podemos seguir incluso cuando termine la financiación. Y quisiera hacer una comparación con una moneda. A ver si tengo una moneda. Hay dos lados. Dos caras a una moneda. Es imposible tener una moneda sin ambos lados. Y así la Comisión Europea y los líderes de los proyectos son las dos caras unidas y inseparadas. Y nosotros compartimos un objetivo compartido. En este momento existen doce proyectos piloto. En los COBEs cada proyecto es diferente. Algunos se centran en unos sectores muy específicos de la economía. Y otros tratan unos temas más transversales. Pero al margen de todas esas diferencias también tienen algunas cosas en común. Una preocupación común. Y lo más importante, comparten una responsabilidad enorme para el éxito de esta iniciativa. Así que vamos a pensar unos momentos. Vamos a preguntarnos algo. ¿Qué es mejor? Tener doce proyectos que trabajan de forma aislada, intentando hacer lo mejor. O doce proyectos que trabajan por sí mismos, pero que también colaboran y quieren construir juntos. Nosotros creemos que unidos somos más fuertes. Por eso trabajamos en comunidad. Nosotros creemos que todos estamos aquí dentro. Y es mucho mejor ese enfoque que tener proyectos individuales. Así lo queremos. Solo veremos cuando pasa el tiempo si tenemos razón o no. No tenemos prueba de helio para nada. Pero lo que vamos a hacer en los próximos minutos es compartir con vosotros la situación actual de esos doce proyectos. Sus principales desafíos, cómo hemos creado esa comunidad para afrontar esos desafíos que estamos haciendo ahora y que tenemos pensado para hacer para el futuro. Y vamos a hacerlo todo desde la perspectiva del proyecto. Es decir, que nuestra presentación, nuestra intervención es una especie de complemento perfecto a lo que acaba de decir Joao antes. Somos la otra cara de la moneda.